Y en el caso de secuestro y homicidio del joven Eduardo Salomón en Jalisco, fueron detenidas otras dos personas. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, se tienen a dos mujeres y un hombre detenidos a los que se le imputan delitos de desaparición agravada y homicidio calificado. Los detenidos van a permanecer en prisión preventiva hasta el día 11 el próximo viernes, cuando se va a resolver su situación jurídica. Y por cierto, que en el caso de la exhumación del cuerpo del bebé Tadeo, ya fueron vinculados a procesos cinco supuestos implicados, dos mujeres, tres hombres, de los cuales una era una visitante de la prisión, dos internos y dos guardias penitenciarios. Y hablando de prisión preventiva, Ciro, en el caso de homicidio, en el caso de homicidio, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto. Este proyecto permite revocar la prisión preventiva oficiosa después de dos años sin sentencia. Aún cuando se trate de delitos graves. Muy controvertido este punto. Gracias, Kimberly.